Pero ahora un reto a vencer está esperándonos y sigue uniéndonos y no podemos la ilusión perder. El tiempo correrá hoy veloz junto a estos sueños. Esto se aumentará hasta el día en que podamos recordar. El tiempo pasa y te conozco más. Ahora sé bien lo que buscando estás. Y aunque yo busco lo mismo, cada día has ido atrayéndome. No sé qué cosas el destino traerá, ni cuando llegue a ser el fin. Tal vez un día en tus redes caiga, piénsalo bien, pues podría ser así. 24 horas creyendo en ti mientras miro un reloj. No dudaré de ti, a pesar de que me haces sufrir. El tiempo no podré detener y este avanzará. Debemos recordar esos momentos que vivimos tú y yo. Si ves que no acabas, no empieces. Si te preocupa, deja de pensar. Pues congelado yo no quiero ser por unos sueños que no pude cumplir. No quisiera que esto acabara nunca. Deseo que todo sin aimar dejaré atrás todos mis otros sueños. Ahora anhelo enfrentar desde cero como si fuera un pájaro a través del cielo azul. Las nubes del cielo ahora se espuman, puedo ver el sol. Vamos juntos hoy a caminar por nuestra eternidad. La voy a hacer brillar como un diamante o un ángel celestial. La voy a hacer brillar como un diamante o un ángel celestial. No dudaré de ti, a pesar de que me haces sufrir. El tiempo no podré detener y este avanzará, debemos recorrer esos momentos que vivimos tú y yo. Si la obra un reto a vencer está esperándonos y sigue uniendo y no podemos la ilusión perder. El tiempo correrá hoy veloz junto a esos sueños, estos aumentan hasta el día en que podamos recordar. El tiempo correrá hoy veloz junto a esos sueños, estos aumentan hasta el día en que podamos recordar. Gracias.